no debería necesitar de ningún mecanismo de refrendación sin embargo en la historia de nuestro país son tantas las heridas abiertas es tanto el odio y es tanto el dolor que consideramos en la Alianza Verde que este plebiscito es un mecanismo idóneo para darle legitimidad al acuerdo de paz en ese sentido, anunciamos que ya le hemos hecho antes nuestro voto positivo pero quiero detenerme en una cosa muy importante y es necesario que el país no caiga en una falsa dicotomía el punto uno de La Habana política de desarrollo agrario integral no corresponde a algo que necesite refrendación es el reconocimiento del Estado colombiano de una deuda histórica que se tiene con el campesinado colombiano que fue el origen del levantamiento en armas de un grupo guerrillero como fueron las FARC pero que no puede decirse a la opinión pública que esto necesita una refrendación el punto uno de La Habana es el desarrollo de los mandatos constitucionales consagrados en artículos 64 y 65 de la Constitución así que apoyamos este plebiscito pero es muy importante que se tengan claro que en ningún sentido se puede entender que cumplir la deuda histórica que se tiene con el campesinado colombiano que está consagrada constitucionalmente en el artículo 64 y 65 de la Constitución el problema del acceso a la propiedad rural de los campesinos no necesita refrendación así que apoyamos esto pero es importante que el Gobierno Nacional tenga claro que le corresponde a él sin necesidad de ninguna refrendación empezar inmediatamente a cumplir esto que no es otra cosa que un postulado constitucional tal vez para muchos sea doloroso entender que las FARC son un grupo armado con unos postulados políticos y que esos postulados políticos se encuentran también en la Constitución Nacional y también para que acabemos de una vez por todas con la estigmatización del campesinado colombiano cada vez que un campesino en Colombia hace una reivindicación se le tilda de guerrillero y como bien lo dijo un representante defenso agro es importante que tenga claro que lo que ha hecho la insurgencia es copiar o es tomar las reivindicaciones que el campesinado colombiano lleva haciendo toda la vida muchas gracias señor presidente representante Cabal por favor